La entrada de su casa es el lugar ideal para sorprender a familiares y amigos con un ambiente navideño. Con sencillos consejos, renueve esta área de su hogar. Primero, defina el color. En esta temporada los tonos tradicionales son protagonistas. Rojo, verde y dorado. Coloque la grinalda en un lugar que no interfiera con la puerta. Complemente con luces amarillas. La misma grinalda le ayuda a sostener cada elemento que agregue. Los lazos y cintas son los encargados de darle movimiento. Para rellenar, aproveche todo tipo de follaje. Manzanas escarchadas, flores y algunos colochos dorados son la mejor opción. Las coronas de puerta son el accesorio ideal para llamar la atención en un punto específico como lo es la entrada de la casa. Debe ir en el centro y los detalles son los mismos que usó en la grinalda. Finalmente, aproveche todos esos accesorios de mayor tamaño que tiene de años anteriores o ha ido comprando. Lo importante es disfrutar de todo el proceso, hacerlo en familia y sacar toda la creatividad que hay en usted. Gracias por ver el video.